Por el desarrollo adecuado de los niños y hijos, ¿cuáles son esos tres puntos? Por su mente, por el desarrollo adecuado de las cosas que deban conocer, que deban aprender, que no basta con la labor del colegio, porque la mayoría de las cosas se aprenden de casa y acá el niño replica lo que aprende en casa, cosas buenas y a veces, espero no, cosas no tan buenas. Ayudemos, sus profesoras están ambos a poder desarrollar todo el aspecto cognitivo y conocimiento de sus chicos, pero también hay que trabajar en la cita, ayudarlos, recrearlos. El niño aprende jugando, aprenda a jugar con su hijo, délese tiempo a su hijo porque es la única forma que tiene su niño y niña de aprender, jugando. Lo otro, el segundo punto, su cuerpo. Ayudemos a nuestros hijos a que valoren sus propios cuerpos, llevándolo no solamente al doctor para que estén sanos, sino pelando por su integridad, pelando por la integridad de su propio hijo, que sepa respetarse a sí mismo porque es la única forma que aprenderá a respetar al compañero que está acostado. Y lo tercero, pelar, para mí una de las cosas tan importantes como las otras dos, pelar por su corazón. Las cosas que entran en nuestra cabecita, luego pasan al corazón. Y lo que pensamos, lo sentimos. Y todo lo que sentimos, hacemos. Ya en diferentes charlas que he mencionado, que nosotros podemos decirle a nuestro niño algo, pero le va a entrar por este oído y le va a salir definitivamente por el oído. Pero algo que siempre van a hacer, es hacer lo que su papá y su mamá hacen. Entonces, tenga cuidado con lo que usted hace. Y las palabras, y los gestos, y las conductas que ponen el corazón de su niño. Va a ser un niño bueno, saludable, feliz, si tiene padres que se preocupen por él en esos tres aspectos de su vida. Pero si no cumplimos esos tres aspectos tan importantes en ellos, va a ser como si estuviéramos confiando. Nosotros como institución educativa, peleamos por ello, claro que sí, a través de nuestras grandes maestras que están en la educación completa por ellos. Pero la labor no es nuestra, exclusivamente. ¿Ok? Entonces la labor, pues, grandemente va a ser en ustedes. Organíces en casa para poder velar de manera adecuada a todos los niños. Muchas gracias, estoy contenta de verlos acá. Estoy seguro para que en el siguiente evento que tengamos esto va a estar llenecito, de familiares, ¿no?, y de papá y de mamá, que se dan un tiempo exclusivo para sus hijos, porque son de todos los días. Son actividades especiales donde vemos realmente el compromiso del padre y la madre presente en cada actividad que ayuda a desarrollar su vida. Muchas gracias y contenta y feliz de verlos. Y hasta una nueva oportunidad, nos estamos viendo, gloria grande. Muchas gracias. 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 Gracias.